Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 12, donde se abordará el tema preparación y ejecución de exámenes presenciales. Este tema nos ayudará al desarrollo correcto de las mismas, donde la evaluación es una parte fundamental del proceso educativo, la cual da credibilidad al sistema de estudios a distancia y demuestra la comprensión y dominio de los diferentes contenidos estudiados durante cierto periodo de tiempo. Existen varios factores que al no considerarlos aportan a rendir una evaluación incorrecta, como es ser inconsistentes en el estudio, estudiar sólo los días antes de una evaluación presencial, una mala planificación de tiempo, no considerar su aspecto emocional que impide enfrentarse con éxito a una evaluación presencial, entre otros aspectos que se debe identificar para minimizarlos. Es importante estudiar con tiempo, en forma metódica, ir preparando para cualquier tipo de pruebas. Para ello es importante comprender y dominar los diferentes temas a ser evaluados. Debe estar descansado, tranquilo, es decir, en perfectas condiciones físicas y mentales. De no ser así, se produce inseguridad, nerviosismo y pánico que lleva a un bajo rendimiento. Para evitar esto, es imprescindible organizar nuestro tiempo de estudio por materias y considerar por lo menos unos 15 días antes para repasar y revisar los apuntes y así lograr el dominio de los diferentes contenidos. Recuerde, no se puede aprender en un solo día lo que no se ha logrado durante el bimestre. Por esa forma de estudio, el fracaso en esta modalidad de estudio está asegurado. Cuando se estudia todo al final, los aspectos negativos son inminentes, porque usted olvida pronto. La capacidad de retención baja y el sacrificio de la comprensión es alta porque solo hará un esfuerzo memorístico. Pero es importante que genere un hábito de estudio positivo para mejorar su aprendizaje y logre unas excelentes evaluaciones presenciales. Por ello, averigüe qué requiere para el examen, organice en forma eficiente su planificación y aplique las diferentes técnicas de estudio, pero siempre con actitud positiva y aprenda lo que requiere para el examen. Repase los temas asignados y de ser posible, explique a un compañero para ver el dominio de los contenidos. Recuerde, un alumno sobresaliente comienza su estudio el primer día en el que recibe el material de estudio. Sigue las indicaciones dadas, en nuestro caso, en la guía didáctica y en el EVA por parte de su tutor. Repasa con frecuencia, organizando y fijando los conocimientos de tal forma que el estudiante esté preparado para rendir en cualquier momento una evaluación, además de disminuir la ansiedad porque la seguridad en los conocimientos proporciona tranquilidad y repercute en forma positiva. Para trabajar con efectividad en una evaluación presencial, es importante demostrar la comprensión de la materia. Cuando tiene poco tiempo, se debe cuidar en especial el aspecto de la comprensión y retención, porque el esfuerzo que realiza en su preparación es casi inmediata. Por ello, aprenda a realizar cuestionarios que le ayudan a mejorar estas destrezas. Una de las primeras reglas es asistir, porque demuestra la seguridad de sus conocimientos y en caso de no asistir. ¿Cómo aprobaría? Es importante conocer en forma anticipada el lugar, hora y componentes que va a rendir y llegar en forma puntual, de preferencia unos 15 o 20 minutos antes para estar tranquilo y buscar una buena ubicación, porque después no le permitirá el ingreso. Además, sin olvidar que es importante llevar todos los materiales necesarios, como la cédula de identidad original, esferográfico azul, lápiz 2B, borrador blanco y la tablet para evaluaciones en línea controlada. ¿Qué se debe realizar primero? Verificar que la prueba corresponda a su nombre y estos datos estén correctos. Seguidamente leer las instrucciones. Esto le ayudará a distribuir bien el tiempo a conocer al conocer qué se solicita que se señale. Marque o subraye la respuesta, cómo se califica, entre otros aspectos. Considere que si tiene una evaluación objetiva en forma física, debe contestar con lápiz 2B y son de corrección automática. Si es una evaluación tradicional, debe escribir con esferográfico. Existen diversos tipos de prueba, como son las pruebas objetivas o de tipo test, pruebas de temas amplios o de ensayo, cada una con sus respectivas características. En el caso de las pruebas objetivas, es necesario considerar lo siguiente. Observar con cuidado las instrucciones. Leer cada pregunta por completo en forma lógica y tal y cual está redactada. Encuentre la palabra clave. Es fundamental. Es como un semáforo en rojo que le ayudará a entender el contenido de la frase y servirá para identificar la respuesta correcta. Se sugiere omitir las preguntas difíciles y si el tiempo lo permite, luego lo revisa y determina su respuesta. Pero si no está seguro de su respuesta, en este tipo de evaluación objetiva, es mejor dejarla en blanco porque recuerde que se sanciona los errores. Por eso, no se arriesgue y conteste sólo las preguntas que sabe. Cuando se refiere a temas amplios o pruebas de ensayo, revise las instrucciones para conocer las opciones que ofrece. Lea con cuidado y responda teniendo presente la palabra clave. Estime el tiempo y distribuya de acuerdo a la calificación de cada pregunta. Haga un esquema. Ordene los puntos. Inicie su redacción en forma clara, evitando las negaciones. Redacte con letra clara y legible, cuidando la redacción y ortografía digna de un estudiante de tercer nivel. Es importante encontrar la palabra clave. Son las llaves del éxito porque nos indican lo que se tiene que hacer, como por ejemplo, compare, critique, defina, discuta, enumere, explique, justifique, entre otras. Además, recuerde que es recomendable en este tipo de pruebas responder todo, porque un ensayo largo, al no estar preparado, el docente inmediatamente se dará cuenta. Para evitar, es importante prepararse, leer y estudiar. Este tipo de preguntas no permite la adivinación, por ello busque las ideas importantes y sitúe el tema en el contexto, época, acontecimiento, lugar, lo que ayuda a responder de mejor forma y obtener una nota. Finalmente, revise para corroborar si están completas las oraciones gramaticales, si siguen los pasos para una redacción correcta, corregir la ortografía y puntuación y si se le queda tiempo, mejore sus respuestas. Es importante que usted adquiera un método de estudio, lo que le ayudará a ahorrar tiempo y logrará ser eficaz en todas las actividades académicas. No olvide demostrar la honestidad académica en las evaluaciones. Es fundamental para sentirse tranquilo y feliz de manifestar en este espacio su avance académico, reconocer los frutos de su esfuerzo que va en favor de su crecimiento profesional e integral. Recuerde, lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo, lo imposible me tardaré, pero lo lograré. Éxitos estimados estudiantes y felicitaciones por haber llegado hasta este espacio.